Antes de iniciar mi intervención quería agradecer en primer lugar a las personas que a mí más me han enseñado de justicia y de derecho, a Ronald, a Daisy, a Gladys y a las personas que se pusieron de pie, que demostraron que en los momentos más difíciles, cuando la gente de abajo se mueve, los de arriba se tambalean, a las personas que pusieron el cuerpo para impedir violaciones flagrantes de derechos humanos, a nuestra Rosa Parks, que fueron quienes defendieron la legalidad en nuestro país, mientras las instituciones se ponían del lado de los privilegiados, de los banqueros, en el mayor saqueo que se ha producido en nuestro país desde la reinstauración de la monarquía parlamentaria. En primer lugar, señor ministro, le quiero recomendar algunas referencias legales que son importantes porque son vinculantes para nuestro Estado. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la observación general 4 y 7 del Comité de Naciones Unidas, que también son vinculantes y además tenemos un protocolo facultativo que nos obliga a cumplirlas, donde habla de muchas cosas relativas a lo que vamos a hablar hoy. Del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 24 de la Constitución Española, referidos al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, algo que, como veremos en varias sentencias, nos han referido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sistemáticamente en nuestros procedimientos judiciales. Creo que durante estos años hemos visto cómo los abusos han sido generalizados por parte de las entidades financieras. Creo que ha sido una evidencia que todas las medidas legales tomadas desde el Gobierno se han tomado para proteger los intereses de la banca y para amortiguar los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no para cumplirlas, cosa que, sinceramente, nos pone en peligro. No solamente ha puesto en peligro y se ha ensañado con los sectores populares, con los sectores más desfavorecidos, sino que pone en peligro a nuestro país porque corremos el riesgo de un procedimiento sancionador. Algunos abusos, como los que han existido en otros lugares, donde sí se han denunciado en sede parlamentaria, la subcontratación por medio de intermediarios, ya conoce usted las hipotecas basura, los productos financieros adosados a los contratos hipotecarios, que no decir de las tasaciones que los propios inspectores del Banco de España se echaban las manos a la cabeza hablando de la sobrevaloración de la vivienda en España, los engaños en las escrituras. Podríamos decir muchas cosas, pero yo le vuelvo a recomendar una referencia legislativa interesante, que es de obligado cumplimiento, que está en vigor en nuestro país, la Directiva 93.13. Y le recomiendo el artículo 5, donde dice aquello de que, en caso de duda, debe interpretarse a favor del consumidor, y la 6, el artículo 6, que es especialmente interesante, que dice que estas cláusulas no vinculan al consumidor. Desgraciadamente, eso en nuestro país durante estos años no ha sido de aplicación y para atestiguarlo está la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que ha sufrido un durísimo varapalo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente en el mes de diciembre. Yo qué decirle, qué decirle ante la situación de absoluta indefensión que han tenido los deudores hipotecarios en nuestro país, en procedimientos judiciales donde la mayoría de los casos no han tenido ni tan siquiera la asistencia letrada, asistencia para poder defenderse frente a las entidades financieras, en un procedimiento judicial que hasta la Ley 1.2013 nada se podía decir, nada se podía decir. La señora Robles lo sabe bien porque cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial se lo denunció desde las organizaciones de la sociedad civil que no se informaba a los consumidores de su derecho a la justicia gratuita, de su derecho al abogado de oficio y que eran triturados en los juzgados de nuestro país centenares de miles de personas. Y, desgraciadamente, nuestros mecanismos legales no han funcionado. El Tribunal Constitucional, ante un reto que planteaba que era inconstitucional el procedimiento de ejecución hipotecaria, vimos cómo no se respondía. Y tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia en 2013, la sentencia del caso Aziz, quien abrió el melón, quien vino a decir que en nuestro país no existía un recurso efectivo de defensa para las personas que se enfrentaban a ese procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Modificarlo? ¿Plantear una vistilla para hablar de cláusulas abusivas? Pero, al mismo tiempo, no les permitían recurrir a los deudores. ¿Pero en qué cabeza cabe? Si lo que tiene que haber son mecanismos de protección ante la indefensión. ¿En qué cabeza cabe? Sentencia Sánchez Morcillo. La legislación española incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a un juicio justo. Esto lo que nos está diciendo es que en este país se han violado sistemáticamente los derechos de la población más vulnerable en procedimientos judiciales, que son ilegales. Y, por si no fuera suficiente, resulta que, en una nueva innovación legislativa, ustedes, resulta que, como tienen que dar un plazo para que la gente tenga la posibilidad de recurrir, como tienen que dar plazos, resulta que, ¿cómo lo van a hacer dando seguridad jurídica? ¿Cómo lo van a hacer obligando a los jueces que sean quienes notifiquen los plazos en el marco del procedimiento? No, no lo hacen así. Lo hacen vía BOE. Una pena, porque, nuevamente, nos vuelven a dar en la cabeza con una nueva sentencia, sentencia caso Penalba. Ahí la tenemos. Los plazos, señoría, se hacen en el marco del procedimiento judicial, no publicándolos en el BOE, porque generan indefensión, que eso vulnera los derechos fundamentales de cualquier justiciable. Y seguimos, y seguimos, y continuamos con diferentes sentencias. La sentencia del Tribunal Supremo sobre gastos, el dictamen de la Comisión Europea, que se nos ha pasado el plazo, ministro. El dictamen de la Comisión Europea, planteando la transposición de la directiva, y se nos ha pasado el plazo. Otra vez más. Otra vez más. Y no teníamos tiempo. Nos vino la sentencia a la cláusula suelo. ¿Y qué hicieron ustedes con el asesoramiento de la señora Margarita Robles? Limitar las capacidades de defensa de los deudores, de las personas afectadas por la aplicación de una cláusula suelo. ¿Sabe lo que le digo que ha pasado con la cláusula suelo? Le comento algo que no se ha dicho todavía en esta Cámara. Que puede haber habido miles de personas ejecutadas cuando era el banco el que les debía dinero, han sido ejecutadas en los jugadores de este país. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Cuáles son los mecanismos de reparación? ¿Qué garantías existen para defender a la parte vulnerable en estos procedimientos? Ninguna. Yo le voy a proponer otra posibilidad. Mira, cuando alguien se queda con el dinero de alguien, lo normal no es que sea ese alguien que se ha quedado con el dinero de alguien el que diga cuánto le tiene que devolver. No suele ser una cosa muy inteligente. Yo le propongo otra manera para evitar la litispendencia, que parece ser que es su problema. Es muy fácil. Hablen de la mala fe y digan que aquellas entidades financieras que tengan mala fe, incluido el Banco Sabadell, que ya está diciendo que es un rebelde y que no va a cumplir las sentencias, que sepan que si van a un procedimiento judicial y les condenan por no devolver lo que corresponde, se les sanciona porque son ilícitos, porque son actividades ilícitas. Y las actividades ilícitas en los estados de derecho se persiguen, se persiguen y se sancionan, aunque sean bancos, porque los bancos no están por encima de la ley. Los bancos también tienen la obligación de respetar la legalidad vigente. Y le sigo diciendo, bueno, pues tenemos una sentencia que es de un juzgado de momento de lo mercantil, pero que ya nos está diciendo que el ordenamiento jurídico español tiene boquetes. Tiene boquetes en la aplicación de algunas cláusulas abusivas, como es el hecho de que se le imponga al deudor que le vamos a hacer una hipoteca a través del artículo 105 de la ley hipotecaria, que permite la responsabilidad universal del deudor, la aplicación del 1911. Claro, hay otro artículo, que es el 140, que permite que la deuda se limite al bien hipotecado. Casualmente, todas las entidades financieras de nuestro país van por el 105, casualmente. Eso es una cláusula abusiva que clama al cielo. Eso es un abuso sistemático contra la población de nuestro país absolutamente inaceptable. Y el vencimiento anticipado, que nuevamente les vuelva a dar un pescozón en la ley 1-2013. Que ni uno ni tres, si ustedes necesitan una legislación de referencia, en qué momento los contratos se tienen que dar por vencidos. Fíjense ustedes en la legislación alemana, que es muy clara al respecto, entre el 5 y el 10% del capital pendiente. Ahí está el vencimiento anticipado. Porque, claro, nuevamente nos volvemos a olvidar. Las cláusulas, que son nulas, se tienen por no puestas y no tiene capacidad ningún tribunal de poder moderarlas. Así que a ver cómo solucionamos este problemita que tenemos. Y yo le voy a mencionar algunas. No le he mencionado la cláusula suelo, que me parecía interesante, le he mencionado el vencimiento anticipado. Le voy a mencionar algunas más, que son escandalosas, escandalosas. La cláusula en la que se impone el índice del IRPH. Un índice que es un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Las entidades empiezan, imponen y manipulan el índice y que lo que han hecho es trangular a centenares de miles de familias en nuestro país, imponiendo un índice absolutamente abusivo. Le comentaba antes que ya hay sentencia de los gastos de la hipoteca. Porque, claro, nuevamente, al final, poco a poco, la verdad, se va imponiendo. Y los gastos de la hipoteca, que eran siempre impuestos al deudor, parece que ya van a tener que cambiar. A ver cómo arreglamos eso, nuevamente. Las entidades financieras no han hecho más que abusar. Intereses moratorios. El anatocismo. Yo supongo que lo conoce, el anatocismo. Es que aquí había hipotecas basura. Aquí también había joint ventures para repartir hipotecas basura. ¿Y sabe lo que tenían? Anatocismo. Intereses sobre intereses. Usted pagaba su cuota y su deuda aumentaba. Eso se consentía en nuestro país. Lógico. Hubo quien despenalizó la usura en 1995. Para proteger estas prácticas. Y prácticas que se conocen y que el Banco de España conoce. Como los avales cruzados. Donde se reventaron a miles de familias en este país para intentar acceder a un derecho tan esencial como es el derecho a la vivienda. ¿Y cómo decirlo? Porque ha habido para todos. Hasta para aquellos que tenían más formación académica. Más formación académica. Inventaron también un dispositivo. No sé si conoce las hipotecas multidivisa. Si no las conoce puede encontrar una referencia en la directiva de la Unión Europea. Que se refiere a nosotros, aunque no nos cite. Donde dice esas prácticas opacas que vinculaban las hipotecas a divisas. Muy bien. Aquí están. También las hay. Y hay mucha gente muy preparada a la que volvieron a engañar con el truco del tocomocho en las entidades. El mismo que le pueden hacer con esa normativa que usted ha dicho, en la que para aceptar los acuerdos con el banco y poder saber si la gente sabe lo que firma, se lo va a hacer usted escribir a mano. Bueno, yo le puedo traer todos los papeles que usted quiera de esos de una clase de primaria de nuestro país. Se lo traen los chavales. No hay ningún problema. Pero le puedo asegurar que eso no garantiza que la gente sepa cuáles son las condiciones que se imponen en nuestra hipoteca. Yo lo único por terminar es decirle que la legalidad está para cumplirse. Y nosotros también. Y ya está bien que ustedes defiendan a sus amigos los banqueros y pongan en peligro a nuestro país y se ensañen con la gente. Ha llegado el momento de que las instituciones empiecen a cumplir la ley y defiendan a la gente y no a las entidades financieras. Y ha llegado el momento de que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cumplan. No estamos planteando nada más. Pero le digo más. Porque hay algo que en nuestro país, desgraciadamente, en nuestra cultura nos lo han quitado. Esta sociedad tiene un problema. Y es que tenemos una cultura de la impunidad. Y hay que acabar con la impunidad. La impunidad de los privilegios. Termino ya. ¿Y sabe cómo se hace? Pues es muy sencillo. Ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y mecanismos para que esto nunca más se repita. Gracias. Muchas gracias, señor Mayoral. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro.